Yo no puedo vivir haciendo de cuenta que toda mi vida es una construcción del discurso, nadie puede vivir, nadie vive así de hecho. O sea, la vida humana se vuelve imposible, la cultura se vuelve imposible, nuestra identidad se vuelve posible y mi pregunta es ¿quién saca tajada de eso? O sea, porque atrás de acá ya que hablamos de regímenes de poder, ¿cuál es el régimen de poder detrás de la verdad postmoderna? ¿Cuál es el régimen de poder de la verdad que dice que no hay verdad? Porque para afirmar que no hay verdad, tengo que afirmar una verdad que es la verdad de que no hay verdad. Es un contradictorio. Te vamos a pedir que nos definas brevemente qué mierda es el postmodernismo. Voy a empezar con lo más difícil, que es el postmodernismo. A mí me gusta, digamos, aclarar antes que nada que hay dos abordajes. Un abordaje filosófico y otro abordaje sociológico. Filosóficamente, el postmodernismo es una corriente de pensamiento asistemática, no es una escuela. Es un conjunto de autores más o menos de la década de 70, 80, 90 del siglo pasado, que tienen nombres muy conocidos como Michel Foucault, Jacques Derrida, Gianni Batimo, Deleuze, Guattari, en algún sentido Baudrillard, aunque también ha sido a mi juicio crítico, Baudrillard, Richard Morty. Hay, digamos, varios nombres. En clave filosófica, el postmodernismo es un rechazo a las grandes categorías de la modernidad. ¿Cuáles son las grandes categorías de la modernidad que rechaza el postmodernismo? Varias. La categoría de sujeto, Foucault declara el fin del hombre, después de que Nietzsche declarara en la modernidad el fin de Dios o la muerte de Dios, lo que Foucault va a decretar para la postmodernidad es la muerte del hombre. La muerte de la realidad, ya no hay realidad, sino que hay simulacros. Esto, cuidado que esto puede, ojo, no todo lo del postmodernismo es descabellado filosóficamente. Hay algunas cosas interesantes, que incluso las podemos usar en tono crítico. Esto es Baudrillard, el fin de la realidad. ¿Qué hay en vez de realidad? Simulacros. Y yo me pregunto, ¿esto que estamos haciendo nosotros ahora es real? No sé, está demasiado mediatizado, ¿no? Esto está, digamos, yendo por una pantalla, conectándose a internet. Hay una realidad, pero que está dada vuelta y que está operando a través de algoritmos y estamos operando a través de toda una maquinaria que no es la realidad pura. Es una realidad totalmente mediada por Matez. Bueno, no me quiero extender, pero el fin de la realidad, el fin del sujeto, el fin de los grandes relatos. Esto es Diotar, otro de los grandes autores postmodernos que no había mencionado. Diotar va a decir, bueno, ¿qué es la postmodernidad o qué es el postmodernismo? Es el fin, es el cierre de grandes relatos occidentales como el marxismo, el capitalismo liberal o la ilustración liberal, digamos, y el cristianismo. Entonces hemos visto que estos grandes relatos sobre los cuales estructuramos nuestra experiencia social, política e individual durante varios siglos han llegado a un momento en que no se pueden sostener más y ahora estamos viviendo los pequeños relatos en forma de, por ejemplo, feminismo. Claro, antes tenías la clase obrera universal y ahora tenés los movimientos de otra vez. O sea, cuidado, es interesante porque uno tiende a rechazarlo de inmediato, pero esto es lo que estamos viviendo hoy. O sea, es un buen diagnóstico, no es un mal diagnóstico. Lo que pasa es que a veces se confunde la filosofía postmodernista con la forma de vivir en clave postmoderna. La forma de vivir en clave postmoderna es el típico imbécil que se cree ciudadano del mundo, que deconstruye su identidad al calor de, digamos, categorías típicas de autores como Derrida o que impulsa sus líneas de fuga, como dirá Guattari y Deleuze. Entonces, la idea atrás del postmodernismo, para no hacerlo tan largo, porque es muy largo, es que no existe el sujeto, no existe la realidad, no existe la verdad, esto es bátimo sobre todo, un poco también en algún punto, no existe las identidades, no existe la lógica, lo que recién decían de Peterson, ya lo voy a explicar un poquito más, y que vivimos en un mundo de más que está construido por el discurso. Y como el discurso, a ver, este mundo es un texto, pienso en Derrida, el mundo es un texto, los textos se pueden deconstruir, la realidad se puede deconstruir, somos efectos del discurso, yo puedo jugar con los discursos, y más aún, la filosofía tiene que jugar, esto es Deleuze, tiene que jugar agrupando nuevas categorías para reconfigurar una nueva forma de vivir el mundo, una nueva filosofía es una nueva forma de vivir, con nuevas palabras, nuevos conceptos, por eso es ilegible, generalmente son muy difíciles de dar a los postmodernos, porque es una serie, es una pauna categorial totalmente nueva, y a veces incluso bizarra. Ahora bien, eso desde el punto de vista de los filosóficos, la forma de vivir postmoderna es más o menos lo que les decía recién, bueno, si no hay verdad, entonces abrazo el relativismo moral. Si todas las culturas valen lo mismo, entonces, ¿a mí de qué me sirve afirmar mi identidad cultural? Yo ya no tengo nación, no tengo patria, no tengo familia, soy un ciudadano del mundo. No existe más el hombre en clave biológica, por ejemplo, bueno, entonces, ¿qué función cumple el sexo? Ninguna. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo uno puede engarzar políticamente y entender la forma de vivir postmodernas con estas teorías? Y, digamos, después hay una sociología postmoderna, esto es muy importante, lo voy a resumir en un segundo, hay un marco de existencia social que se ha modificado profundamente en las últimas cinco décadas, puntualmente creo que desde el 68 hasta hoy. ¿Qué ha modificado? ¿Qué se ha modificado? Tres cosas, por lo menos. En la economía hemos pasado de un modo de producción industrial a un modo de producción postindustrial. Ya no predomina la economía de los bienes pesados, de los bienes tangibles, materiales, sino que lo que predomina es el sector de los servicios. El 80% de la actividad económica norteamericana o también española o británica, por ejemplo, se explica por el sector de los servicios. ¿Qué significa? Hacemos cosas que no vemos. Intangibilidades. Eso implica, digamos, una nueva forma de ver el mundo, obviamente. No voy a extender más. En el punto de la política que hemos estado viviendo, un traspaso de la soberanía de aquellas entidades determinadas territorialmente, que son los Estados-nación, a soberanías difusas, post-nacionales, post-estatales, que se van concentrando en estructuras internacionales con vocación globales, esto es lo que hemos estado viviendo políticamente. Un traslado de la soberanía nacional a una mega soberanía o una ultra soberanía post-nacional, post-estatal, internacional, con vocación global. Y, digamos, en el plano de la cultura hemos vivido la revolución de Internet. La postmodernidad es la revolución de Internet, donde la cultura filtra absolutamente toda nuestra existencia y la infraestructura de nuestra sociedad ya no es material, ya no es económica, sino que está hecha de datos, información y comunicación. Estamos viviendo una nueva era, un nuevo mundo, y ese mundo se llama, o se lo puede llamar, de muchas formas se lo ha llamado, pero una de las propuestas es llamarlo la sociedad postmoderna. Y respecto de Peterson, cierro con eso rapidísimo. Sí, a ver, esto es un ataque al logos, o sea, a la razón. El postmoderno ataca a la ilustración, y la ilustración es una filosofía basada en la razón. El postmoderno desconfía de la razón occidental, de la vocación universal que tiene la razón occidental, desconfía de los discursos teleológicos, o sea que leen la historia como una secuencia de progreso hacia un fin. Por eso, por ejemplo, no comulgan con el marxismo clásico. Y en términos de lógica, también rechazan la lógica, por ejemplo, no sé, pienso en Foucault, en su curso en el Colegio de Francia, me parece que este fue de 1980, del gobierno de los vivos, fue el título, y allí él dice algo muy interesante. Dice, incluso la lógica es un régimen de verdad. Incluso la lógica que pensamos, a ver, la lógica, digamos, vamos a un caso que cualquiera pueda saber, 2 más 2, un caso lógico matemático muy simple, 2 más 2, 4. Bueno, no, 2 más 2 igual 4 no significa que 2 más 2, 4 igual verdad. Significa 2 más 2, 4. Ahora, cuando el régimen de verdad existe, te dice, 2 más 2 igual 4 es verdad, entonces me inclino, lo asumo como una verdad, pero ahí hay un régimen político, dice Foucault. O sea, ahí hay un régimen de poder. La verdad es un régimen de poder. Incluso hasta 2 más 2 es igual 4. ¿Y qué opinás vos de todas estas ideas? Bueno, son un disparate. O sea, son un disparate porque... Y te voy a decir principalmente por qué son un disparate, para que la gente, digamos, para no hacerlo tan abstracto, porque yo sé que todo esto puede ser muy complicado, pero, mira, justo estoy mirando que lo tengo acá. No sé si incluso hasta te lo puedo leer porque es bastante divertido. Sí, por favor, por favor. Mira, mientras te voy diciendo, mientras lo trato de encontrar, pues es un librito un poco gordo, te voy diciendo, mira, me parece un disparate porque uno no puede vivir así. Yo no puedo vivir haciendo de cuenta que toda mi vida es una construcción del discurso. Nadie puede vivir. Nadie vive así, de hecho. O sea, la vida humana se vuelve imposible. Las culturas se vuelven imposibles. Nuestra identidad se vuelve posible. Y mi pregunta es, ¿quién saca tajada de eso? O sea, porque atrás de acá, ya que hablamos de régimenes de poder, ¿cuál es el régimen de poder detrás de la verdad postmoderna? ¿Cuál es el régimen de poder de la verdad que dice que no hay verdad? Porque para afirmar que no hay verdad, tengo que afirmar una verdad que es la verdad de que no hay verdad. Es un contradictorio. Es imposible. A ver, ¿quieren asumir que la verdad no existe? Entonces se tiene que llamar al silencio, como pirrón. Se tiene que llamar al silencio porque no puede ser enunciada absolutamente nada. Mirá, acá ya lo he encontrado. Es decir, página 119 del Colegio de Francia, el curso de Foucault. Foucault, efectivamente, en 1980. Dice Foucault, digo, está bueno leerlo para que la gente vea también cómo escribe esta gente, ¿no? Dice, siempre hay, subyacente a todo razonamiento, la afirmación o profesión consistente en decir, si es verdad, me inclinaré. Es verdad, luego me inclino. Es verdad, luego estoy ligado. Pero ese luego del, es verdad, luego me inclino. Es verdad, luego estoy ligado. Ese luego no es un luego lógico. No puede basarse en ninguna evidencia. Y además no es unívoco. Si en una serie de casos, en una serie de juegos de verdad, como la lógica de las ciencias, justamente, el luego va a tal punto de suyo que es como si fuera transparente y no nos diéramos cuenta de su presencia. Claro, 2 más 2 igual 4, ahí hay un luego, pero que es transparente, tan automático que no nos damos cuenta de que está, que es 2 más 2, 4, luego eso es verdad, luego me inclino. Pero ese luego, dice Foucault, es político. Sigue así. El luego que liga el es verdad y el me inclino, o que da a la verdad el derecho a decir, estás forzado a aceptarme porque soy la verdad, en ese luego, en ese estás forzado, estás obligado, debes inclinarte, en ese debes de la verdad, hay algo que en su estructura y su contenido no participa de la verdad misma. El debes interno a la verdad, el debes inmanente a la manifestación de la verdad, es un problema que la ciencia en sí misma no puede justificar y volver a tomar en cuenta. Ese debes es un problema, un problema histórico, cultural, que creo es fundamental. 2 más 2 igual 4, no, porque eso no dice nada, eso no tiene por qué ser verdad, eso es un problema histórico, cultural, fundamental. ¿Se entiende? Bueno, esto está súper intrincado, pero no es simple seguirle a ver el juego a esta gente, pero ¿qué pienso de esto? Y pienso que si nos hubiéramos guiado por este tipo de ideas, no sé, esta computadora no se hubiera creado jamás y yo no estaría ahora dialogando con ustedes. Y además, tienen un montón de problemas que es que hacen afirmaciones a lo enfermo y no lo justifican con nada. Es como cuando dicen, el transexual es el hombre en el cuerpo de una mujer. Sí, está muy bien tu delirio, pero ¿cómo lo justificás? ¿Cómo sabés que eso es cierto? Incluso más, si siempre la verdad es un producto del poder, que es lo que nos está diciendo básicamente esta filosofía, yo me pregunto a qué poder sirve esta filosofía que afirma como verdad que uno siempre se inclina a la verdad por efectos del poder. A Dios, por lo tanto, es confirmado, son cristianos. Bueno, más aún, ¿por qué yo tengo que inclinarme a las... A ver, ¿por qué se afirma como verdad que un hombre puede ser una mujer? ¿Cuál es el poder que está detrás de la afirmación de que un hombre puede ser una mujer? ¿Cuál es la verdad que está... ¿Cuál es el poder que está atrás de la afirmación del propio Foucault? Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, ah, capaz que esta gente está sirviendo a un sistema de poder distinto. ¿Y dónde encontramos ese sistema de poder? En las condiciones sociológicas de la postmodernidad. Yo ahí te di tres claves, ¿te acordás? Una, soberanía globalista. Dos, forma de producción postindustrial, o sea, inmaterial. Un régimen de intercambio de los bienes de consumo que es... que los vuelve cada vez más espímeros, donde hay que cambiar las pautas de consumo constantemente. Y en tercer lugar, digamos, esto que yo te decía, que era todos los relativismos culturales, ¿no? Que van deconstruyendo la identidad de las personas y nos van volviendo muñecos. Claro, si yo ni siquiera tengo la verdad, o sea, a ver, no es tener la verdad, porque la verdad, ojo, yo tampoco creo que se tenga la verdad. La verdad es una aspiración. Si no fuera una aspiración, yo la verdad tampoco perdería un segundo de mi vida leyendo ningún libro. Uno aspira a la verdad y es un largo camino que en general no se llega nunca, supongo yo. O sea, en ese caso soy bastante poperiano, ¿no? O sea, es un intento que uno hace de llegar a la verdad. Pero si no está la verdad allí, bueno, andá divertite, o sea, andá drogarte, ¿no? Andá drogate y aluciná por alguna estupidez, comete algún hongo de no sé qué cosa, ¿y qué te vas a preocupar de estas cosas? Por eso yo creo que estas filosofías postmodernas no son desconstruccionistas. Al revés, están construyendo nuevas subjetividades totalmente subordinadas a un nuevo tipo de poder que es un poder líquido, descentrado y que no tiene atrás estructuras estatales sino postestatales, que no las podemos identificar todo el mundo. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias, que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.